Amigos del canal de Vinil Hi-Fi, yo soy Ricardo Méndez y estoy caminando por las calles de la Ciudad de México y llegué justamente aquí a esta tienda que se llama La Tienda del Disco de Vinil y estamos aquí en la calle Querétaro, número 9 y pues vamos a ver, vamos a ver que está en la tienda, vamos a entrar Bueno, lo primero que podemos ver son versiones de los videos, allá hay un cassette de Luis Miguel, cassettes vírgenes y aquí están como las primeras ofertas, de hecho aquí está justamente la tienda del Disco de Vinil si los quieren venir a visitar, aquí están los datos y bueno, pues aquí en principio hay como muchas cosas interesantes, aquí hay cassettes por ejemplo aquí está el de conexión MTV aquí hay una ya más personalizada en el Jazz y bueno, los sencillos de 45, digamos que estos son como los básicos porque aquí hay como más específicos por ejemplo aquí está este de los asociados y ya trae todos los datos, ¿no? con EP, si es mexicano, si no, por ejemplo este es una cosa extraña que este es uno de los Rolling Stones editado por Peerless y bueno, ahí están los datos, ¿no? por ejemplo este que no tiene portada, pero sí dice que es de los Stylistics todas las canciones, ¿no? este, bueno este obviamente yo tengo el LP, pero este en 45 la quinta de la Exception que fue publicado por Philips en 69 incluye todo esto, ¿no? que eso está bien interesante y así puedes encontrar varios, ¿no? por ejemplo este es de Ringo Star aquí en el sello Apple, ¿no? aquí de las tortugas y así pueden encontrar como bastantes sencillos pero no solamente con los sencillos, si están teniendo este cuidado sino, por ejemplo aquí me encontré este disco de Paul Revere and the Raiders que es uno de los primeros discos de ellos y aquí trae los datos, ¿no? es una versión de 1966 el Just Like Us hecho en Estados Unidos que está en buen estado y es una primera impresión en mono la verdad es que aquí se lo pueden encontrar aquí tenemos por acá tenemos el el Via Brother de Holding Co y el de Dave Clark Five también hay más de Dave Clark Five aquí está Duke Ellington y Count Basie en la cuestión del jazz ¿sí? me gusta el cuidado que tienen para para hablarte de 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 los discos, ¿no? esta forma de curar su su inventario así en verdad me gusta mucho y bueno para todos los que sean muy muy fanáticos de los Beatles pues aquí hay cosas bien interesantes están esos primeros sencillos de 45 que son Musart ahí está dice que que tocan perfecto pero esos son son de los primeros primeros editados en Musart ya sabrán la historia de que bueno cuando los Beatles se editaron en México por primera vez pues se editaron vía vía Musart y ahí está por ejemplo Paul McCartney hay otros sencillos y bueno pues los Smiths también está y hay uno de Clasivo ese de Radio Gaga de Queen es este japonés además de los Smiths y aquí hay muchos boletos o sea The Pitch Mode The Lannis Mode Zed Sixie and the Banshee por las agrupaciones que se han presentado en México y algunos que se han se han borrado ya un poco y ahí está la revolución de Miriam Zapata autografiado ese auto alusivo al Morrison Hotel allá abajo está en la caja de los Beatles Beatles and Cassette una lata de los Rolling Stones y bueno ahí está por ejemplo el Tour de Pearl Jam el Premium Pass de Obsesa ahí está los Smiths y este bueno de este lado tenemos cosas de los Beatles por ejemplo ese Meet the Beatles es una edición inglesa está el vinil es como de color carmesí y bueno esa primera impresión también del 63 mono del Reino Unido bueno ahí está en cuestión de los Beatles y este está interesante que es una primera edición mono de lo publicado aquí en México obviamente mucho CD de parte de los Beatles y este inclusive bueno aquí está por ejemplo el concierto Bangladesh este es su arsenal aquí está por ejemplo el conozca a los Beatles de Musart aquí está dice que toca perfecto y estos son los primeros aquí está el Beatles 4 de Musart también el Beatles 2 de Musart y bueno aquí es una de las distintas este es Parlofon el Capitol de las estas versiones que hay de el cuarto de Liverpool este bueno este es el 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 que esta es la portada del la famosa portada de los bebés no dudaría que hubiera uno por aquí pero vamos a ver una edición japonesa una edición japonesa del Yellow Submarine el Road el B ok más cosas de los Beatles tiene su propio apartado y de este lado hay todavía más este es por ejemplo el Beatles 4 Sale hecho en Gran Bretaña del 64 completo aquí está el Sargento Pimienta del 67 esta es una edición británica pero bueno también no solo los Beatles bueno aquí también está el disco blanco pero y en vinil blanco además este pues aquí están todos los datos para que lo puedan ver pero bueno también están discos clásicos como el Kiss Me Kiss Me de Cure aquí está el Thick is a Brick de Jetto Tull un gran gran disco y una edición japonesa de Black Sabbath y bueno por aquí le movemos hay muchas cosas por ejemplo ese disco de Go Now de The Moody Blues es de los primeros pero esta es una de las primeras impresiones este se reeditó en un recordista de hace poco ahí está Joey Vision Jimmy Hendrix ahí está el Mother de Frank Zappa Hendrix una edición de The Wall Dark Side of Moon y este es el Pipers at the Gates of Dawn que es el primer disco de Pink Floyd y esta es una edición inglesa pero de 1983 ¿no? en bandas latinoamericanas ahí están los fabulosos Cadillacs esta fobia bueno Jerry Lee Lewis pero de este lado está cosas bien interesantes por ejemplo aquí está bueno aquí están los Rolling Stones pero aquí está The Who y aquí empieza lo progre con el valeto de bronce ahí está Jazz muy bien bueno los Dux Dux de la parte mexicana arriba está Pink Crimson Banco del Mutuo Socorso y esto me encantó tienen toda una sección de rock progresivo y vamos a revisarla aquí con calma y hay muchas bandas que que no se ven tan 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 continuamente ¿no? por ejemplo aquí está Brilletto Clines aquí está Camel Camel esto se llama CWT esto es un disco alemán Coliseum 2 presentando a Gary Moore las de Blues Eloy Time to Turn Ocean Los Planetas todo esto es de la colección de Eloy está Emerson Emerson Lake and Palmer Focus con bastantes discos de Focus este es es Fórmula 3 La Grande Casa esta es una edición japonesa del sello Seven Seas aquí está disponible Genesis por supuesto discos de Genesis Genesis en vivo and then We War 3 Duke y aquí nos encontramos con Gong es un disco inglés ahí está Groshnit son buenas bandas Groshnit de estos de estos y de estos no tengo Guru Guru Storrs Jane Jane Michelle Yarré Ok Mask está aquí en Crimson más de Crimson Kansas está Cartago Chris Sange estos son discos que no se encuentran muy muy seguido aquí está el Necronomicon de Subsemon Nectar Nectar más discos de Nectar Triumvirat este es The Nice aquí está The Nice el segundo disco de The Nice que se llama The Thoughts está Nippon Joint Hour son un disco alemán la 75 ahí está Neu Novalis Orange Peel esta versión de Pedro y el Logo con Manfred Bad Band con Gary Brooker está interesante premiata no puede faltar ninguna compilación progresiva aquí está premiata y miren aquí está Recomandata Riberta Ritorno este se me hace bueno se me antoja este ahí está Release de Jade Warrior Rhinosons los Residents también los Residents Rick Wakeman Rick Wakeman The Tangerine Dream llegamos a el juego de The Tangerine hay muy 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 buena colección de de este de progresivo aquí está nuevamente Triumvirat Banda Graph Generator esta es una muy buena banda y bueno también un poco de New Age secuela por acá obviamente hay recopilaciones hay Laser Disc también aquí está el disco Laser de Pavarotti y este que fue en su momento había sido el concepto de despedida de los Seagulls y está disponible aquí en Laser Disc música clásica repito esta es una de las mejores formas de apreciar la música clásica sobre todo las óperas porque el sonido de Laser Disc es una cosa impresionante y bueno pues aquí está el lado del jazz que invariablemente yo siempre estaré viendo el jazz y está bueno Cam Basie ahí está Cam Basie su orquesta tocan música de la pluma de Quincy Jones eso está bien interesante esto John Williams el álbum clásico esto tiene que estar en prácticamente todas las colecciones Gregory Guillermo Mulligan Sadavo Watanabe Ellington Eddie Harris Mikael Sinatra One Light Sinatra Robert Washington Jr Kenny Borrell Maya Keith Jarrett híjole si hay tiene mucho mucho pegue esta selección de de discos ahí está Pat Metheny Dreamy con Sarah Bone Miles Davis Sergio Méndez Shag Attack que hay un poco de todo esto es NYC The Weather Report este disco también si alguna vez tiene oportunidad de conseguirlo el Mr. Gun The Weather Report quizás sea algo de lo mejor bueno y tienen muchísimas cosas que son muy buenas pero esto sería como lo mejor y esto ya es más blues me gustaría ver Bessie Smith Big Joe Turner Earth Roots Marl Price Maggie Bell wow y bueno aquí atrás hay todavía más de la carrera de los Beatles bueno pero ya ya como solistas aquí están los de George de Paul de este está Yoko también están los de John esto ya es como la obra la obra separada ¿no? y bueno pues aquí están como por género lo que sería el clásico instrumental que muchos conocerán como son internacional otros le dirán Easy Listening otros le dirán Musical Lounge pero aquí hay un poco de todo inclusive por ahí mira por ejemplo solo para bailar con Juan García Esquivel y su orquesta ¿no? ahí está los pequeñiques hay buen material definitivamente el sonido de Les Elgar bandas y aquí hay también un poco de jazz mira aquí este es un buen buen pianista André Gañón Ann Purcell Raikonig aquí están las las orquestas grandes los que hacían como covers instrumentales también y música clásica también ahí está bueno estos dicen el disco recuerdo pero pues obviamente no porque estamos en la tienda de el disco de vinil y bueno aquí está popular en español aunque aquí también hay como cosas italianas cosas en español aquí está Combia Tropical roca de español de los 80 y aquí están los soundtracks vamos a ver los soundtracks vamos a ver qué hay aquí Karate Kid profesional Hair y bueno ustedes preguntarán dónde se encuentra esta tienda bueno estamos en la calle de Querétaro número 9 más discos de 45 por ejemplo aquí me encontré otro de de los Musarts de los Beatles que hay más Standing There aquí hay una versión japonesa de Hotel California The Queen este también es japonés pues bueno ahora sí que este es uno de los mejores ejemplos de que no debes juzgar un lugar por su por su tamaño está un poco compacto en cuanto a primera vista pero hay muchísimo que verle muchísimo que que revisar ¿no? hay buen buen material aquí está el famoso San Pati de Santana ahora lo mismo si te trae pudiera ser experimental experimentos buenos en los argentinos y así le puede seguir buscando y buscando y aquí está Two of Us de los Beatles y bueno pues en cuanto a los realizamientos normales vamos a ver la K porque la K no es una letra muy popular ¿no? está aquí en el Loggins estos de estos son los de aquí ¿sí? es sencillo así para Marte aquí está Kiss Kiss los Kings también los Kingsmen los Misfits los Kings Kings Kingsmen el Crocus los Crocus también aquí vamos con la J buenas buenas cosas ¿no? ahí están ahí están discos de Metallica vamos a pasar primero por acá por la N los Osmonds Ciders Nazareth mira los Mamos son de Papas André Manfred Mann Mark Almond Wow muy bien muy bien cuidado la selección aquí está la M Michael Jackson la Metallica a Miriam Matthew y a Molly Hackett las Moms es el Moodle es el Moodle es el Moodle Moodle es un disco de Moodle ruso wow es el Moodle de hecho este obviamente lo tengo se editó de hecho la portada era azul pero es una versión que se editó en el 86 en Rusia wow mira aquí está las letras de Moodle Blues en ruso está bien interesante esto bueno Seven Sojourn Will you lose such a person you have children and out of this world long distance voyager atrapados en vivo every good boy deserves a favor bueno les faltó question y tendrían casi todos Mountain uff está el oro Bronigan mira el Sons Remain the Same esta esta es una versión nacional del Sons Remain the Same esta es una muy buena versión en vivo están los más discos de Led Zeppelin y esto también está rarísimo es el Led Zeppelin 2 pero también es una versión rusa editada en 1992 wow 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 este lo voy a poner acá atrás ya se me movieron todos a ver seguimos con Zeppelin Bernard Cohen lo más reciente de Bernard Cohen lo último y bueno pues también aquí hay VHS tenemos aquí a Michael Bolton a los Doors el Señor D. Estefan Kenji los Ripping Tones esta es una banda de jazz está presentando a Lost Freeman aquí está el Nelson Fire de los Doors que fue uno de los primeros veces que me compré está Erwin and Fire en vivo y Led Zeppelin de Amigos este se ve se ve interesante a lo mejor este se viene conmigo este realmente Clácido Hot Wheels y bueno pues cantidad de discos que hay por acá yo los invito a que vengan a visitar la tienda del disco de vinil aquí en la calle Querétaro número 9 pues bueno ya terminamos la visita salí con daño curiosamente hoy salí con con cosas que ni siquiera tienen que ver con los discos de vinil y salí con un VHS unos CDs y un cassette pero pues la verdad es que la tienda está bien échenle un buen vistazo me llama mucho la atención que tenga ediciones también cuidadas de ediciones mexicanas sobre todo muy buenos primeros pressings y bueno pues ahí están los precios algunos podrían hacerse un poco altos pero a mí creo que están están bien por lo que son porque también son discos raros de conseguir y bueno pues esta fue una visita más de en vinil hi-fi aquí a las calles de la ciudad de México y bueno pues muchas gracias por acompañarnos por acompañarme y bueno nos vemos en otra edición aquí en en este canal aquí nomás saltando para que no nos vayan atropellar cualquier cosa digan ustedes acá en el cuadro de sugerencias comentarios sus peticiones hoy estamos haciendo visitas a tiendas y lo cual este pues me agrada me agrada mucho entonces ustedes digan si hay alguna otra que valga la pena conocer y si no bueno pues este vamos a seguir teniendo más contenido alguna parte de contenido exclusivo también de repente aquí en el canal de mini hi-fi y ustedes no se despeguen yo soy Ricardo Méndez y nos vemos muy pronto chao a a un a un un a un 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 Gracias por ver el video.